Pues en medio de pitinques, hallas, finos, finos por supuesto, se disfruta muchísimo este entorno de esta granja titrícola aquí en San Andrés, la Neguayocan. Por supuesto el sonido del río, el río Kistiak, le da un toque especial al entorno. Y cuando uno escucha todos estos sonidos y disfruta los colores y los elementos que se reúnen en este bosque, entiende uno de buena forma por qué los productores de aquí, cuando hablan sonríen, son amables, empáticos, cuidan y preservan este entorno natural. Tiene que ver con una manera de integrar la riqueza verdaderamente trascendente, que es la que tiene que ver con nuestra naturaleza. Si desea conocer más de los contenidos presentados en esta emisión, recuerda que puede escribirle a la producción del programa a veracruzagropecuario.tvmas.mx o contáctenos en nuestras redes sociales. Continuamos con más, hoy estamos conociendo, aprendiendo y disfrutando acerca de la producción de Trucha Arcoiris. ¡Gracias! 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 La trucha Arcoiris debe su nombre a la coloración que presenta a lo largo de su vida, que puede variar según el sexo, grado de madurez, ambiente y tamaño. Hay incluso truchas albinas de un contrastante tono amarillo y también, de vez en cuando, aparecen algunos ejemplares azules. La cría de Trucha Arcoiris en México se inició a finales del siglo XIX. Se introdujeron algunos ejemplares con el fin de repoblar diversos cuerpos de agua y en 1889, en el rancho Chimaleapan, en el Estado de México, ya crecían truchas. La cría llega a las unidades acuícolas por proveedores, los cuales la OVA es exportación, puede ser de países como Estados Unidos, Dinamarca o España. Por lo común a nosotros los productores nos llega la cría y de aquí ha empezado nuestro proceso con ellos. Importamos ya que aquí en el país no existen las líneas genéticas, las cuales sean óptimas para el productor. A la unidad llega aproximadamente de los 75 días de haber oculado del huevecito. De ahí nosotros, a la llegada aquí a la unidad, es como si te viéramos bebés. Hay que estarlos alimentando de 5 a 7 veces al día, incluso hasta 12 veces al día. Hay que tenerles sumamente el cuidado, ver que el agua no entre tan fuerte para que no la lastime, cubrirlas de los rayos del sol. Toda vez que la cría, pues aún no tiene su escama y esta no le ayuda a que proteja todavía de los rayos del sol. De ahí, en esos estanques, de esas dimensiones que pueden ser pequeños, llegan a estar hasta los dos meses nada más. Y ya de ahí se pasan a otros estanques. Las truchas deben estar en agua limpia, oxigenada y corriente. Esta es la causa de su extraordinario poder alimenticio, lo que hace imposible encontrar en ellas toxinas o contaminantes. Se desarrollan solo en aguas frescas de manantial. Inclusive cuando alguna sustancia extraña se agrega al agua, como podrían ser los pesticidas, la trucha simplemente muere. El agua que entra a esta unidad viene de la cuenca del río Pisquiac, el río que está aquí cerquita de nosotros. Tomamos el agua a través de canales. El agua pasa por ciertos filtros para retener algunos sedimentos, los cuales vienen entrando a nuestros estanques, que tienen diferentes tamaños y en los estanques se produce una burbujita, la cual nosotros le llamamos oxígeno y es para la sobrevivencia del pez. Soy la gerente del sistema producto trucha del estado de Veracruz y se trata esencialmente un sistema producto del encadenamiento de todos los integrantes de la cadena productiva. Esto quiere decir que va desde los proveedores, tanto de alimento como de insumos, los productores, que son la parte más importante, los comercializadores y algunos otros que les prestan servicio, como es el Comité de Sanidad de Acuícola, la Universidad Veracruzana, entre otros. Estamos en el rancho La Hierbabuena del municipio de Tlalnego Ayocan. Aquí la unidad de producción es la Buenavista de la Vega del Fisquiac. En el sistema producto trabajamos varias personas, entre ellos una asistencia técnica, un biólogo que se dedica a dar la asistencia técnica y una asistencia comercial. El biólogo que se dedica a dar la asistencia técnica le da el seguimiento a la trucha, desde que llega como cría hasta la salida de la granja, ya a tamaño de 400 gramos aproximadamente. Y después de esto, la asistencia comercial se encarga de enlazar a las diferentes regiones de Veracruz o fuera del estado para la venta de productos. Esta planta es una planta que está en proceso de certificación. El proceso de certificación implica que se está cumpliendo con las normas de inocuidad y de calidad necesarias para que sea un producto que no cause daño a la población. ¿Qué se lleva a cabo? Bueno, se tiene en la entrada tapetes sanitarios para evitar la introducción de enfermedades de las personas que vienen a visitar la granja. La granja está cerrada por una malla. Se tienen también los procesos de desinfección en cada uno de los estanques. El técnico que viene a las granjas viene midiendo varios parámetros, entre ellos la calidad del agua en cuanto a oxígeno y en cuanto a cantidades de sólidos que pueda tener el agua. Por otro lado, aquí lo que se trabaja mucho es la prevención de las enfermedades. Se desinfecta el estanque antes de recibir tanto la cría o al cambiar la trucha de un estanque a otro. Y por otro lado, además de desinfectarlo, se hacen baños de sal periódicos. Nosotros recomendamos que los baños de sal, cuando menos sean, cada vez que se cambia de estanque a la trucha. Por un lado, le reduce uno el estrés, que es una de las causas de las enfermedades. Y por otro lado, evita que muchas de las enfermedades que están dentro del agua puedan afectar a la misma. Primero se hace un encalado del estanque, se hace una mezcla de cal con agua y se pintan los estanques de cal. Se dejan alrededor de uno o dos días, después se enjuagan y una vez enjuagado ya se puede colocar la trucha ahí. Eso es para desinfectar el estanque. Les invito a visitar las zonas, son zonas muy bonitas, con una gran vegetación, con todo lo que se oye del ruido del río, que es además sumamente relajante. Y por otro lado, consuman un alimento de calidad, con las propiedades nutritivas tan importantes que tiene la trucha, como es un producto de alta proteína, con omegas, con vitaminas, zinc, selenio, un montón de propiedades que nos van a dar una buena alimentación por un lado. Y por otro lado, conozcan y apoyen a la economía de la zona. La cantidad de peces a sembrar depende del tipo de estanquería, flujo de agua, temperatura, altitud y oxígeno disuelto, entre otros factores. Se recomienda una talla de 3 a 6 centímetros, con la finalidad de que la tasa de mortalidad durante el manejo y transportación sea mínima. En su cultivo se pueden obtener rendimientos superiores a los 50 kilogramos por metro cuadrado. Aunque los más comunes oscilan entre los 10 y 30 kilogramos por metro cuadrado. El tiempo que tenemos en granja para el desarrollo de una trucha arcoiris se lleva de 7 a 8 meses. Esto varía mucho en las condiciones tanto como de agua, como de alimentación, incluso hasta de manejo. Son varios elementos que se conjugan y nos llevan a este tiempo del desarrollo de esta trucha. Bueno, el pez va creciendo y de acuerdo a su tamaño se va a ir poniendo en estanques que son óptimos para su crecimiento también del mismo pez. El pez para que crezca necesita espacios más amplios y eso hace que la trucha crezca más. La trucha se alimenta varias veces al día. Conforme crece, sus necesidades de alimentación van cambiando y come solo una o dos veces al día. Nosotros hacemos el cambio a los 12 centímetros. Lo pasamos a otros estanques, a los 12 a los 18 centímetros. Y de los 18 que nosotros le comunicimos como lo juvenil. Y de juvenil ya se considera como preengorda porque es de los 18 a los 22 centímetros. Y ya ahí es la preengorda. En la preengorda la trucha tiene aproximadamente 3, 4 meses. Si los ejemplares se desean como reproductores, tienen su madurez entre los 2 y 3 años de vida. Cuando han alcanzado varios kilos de peso, el macho alcanza la madurez sexual al año. La hembra a los 2 años, siendo la época de reproducción en los meses de septiembre a febrero. El macho se diferencia por su mandíbula inferior alargada y en forma de gancho. El número de óvulo por kilogramo de hembra es de 1,000 a 2,800. La mortalidad de huevo en incubación hasta su eclosión varía de 10 a 30 por ciento. Aquí una parte importante es hablar acerca de que la trucha es un indicador en esta zona de la calidad del agua. La trucha no vive en agua sucia, no vive en agua ni con lodos ni con falta de oxígeno. Entonces es una muestra de la calidad. La otra situación es que ha venido a mejorar mucho el nivel económico, socioeconómico de la zona. Esta zona aquí, Rancho Viejo, era una zona que estaba muy, muy olvidada. Y finalmente hace alrededor de 15, 20 años es cuando empezaron a ver las primeras granjas de trucha en la zona y empezó a subir el nivel económico de la gente. La gente además se acostumbró a comer pescado en zonas altas, en donde no fácilmente les llega pescado de buena calidad o fresco. Entonces ha habido tanto una derrama económica importante en la zona, también como un cambio en la alimentación de la gente, de las personas que viven en estas zonas. Creo que esa es la parte más importante y más rescatable de esta actividad. En general todas las granjas tienen la característica de que están adaptadas al medio ambiente. Si se fijan, en esta granja tenemos una gran cantidad de árboles. Esta es un representante muy importante de la zona. La granja ha tratado de conservar su vegetación, su vegetación original por un lado. Por otro lado, se dedican mucho a reforestar los productores. La parte más importante es que ellos tienen que conservar la calidad del agua y quieren tener más agua. Por lo tanto, saben de la importancia de la reforestación. Entonces también la actividad les ayuda mucho para cuidar el ambiente. Por otro lado, esta cumple con todas las condiciones necesarias para hacer una granja que produce trucha de la mejor calidad. Por un lado, tiene sus sistemas de sanidad muy bien implementados. Por otro lado, tiene un procedimiento bastante bueno. Hacen limpieza continua de los estanques. Mantienen todas las medidas preventivas necesarias para que la trucha al salir sea una trucha sana, que no lleve algún químico que le pueda afectar a la población y que además cumpla con todas las características que le pide el mercado, que son tamaño, calidad de la trucha, que no vaya manchada, que no vaya dañada, que no lleve hongos. Todo este tipo de características, esta granja es una de las que cumple y de hecho tiene un mercado muy bueno. Ellos tienen mercados en Coatepec, restauranteros de Coatepec que le compran a ellos, restauranteros locales que también le compren y también viene mucha población a comprar a la granja. Y estamos también ampliando mercados, estamos explorando supermercados. Vamos a tener ya ventas en supermercados por un lado. Estamos explorando el mercado del ecoturismo, estamos también trabajando fuertemente en la parte de traer alternativas para que el productor, aparte de la trucha, ofrezca otros servicios. Y por otro lado también estamos explorando ya mercados más especiales, en el sentido de ir a las zonas de las costas a ofrecer el producto. Tenemos restaurantes en Veracruz que ya nos compran trucha y entonces vamos ampliando cada vez más nuestro mercado afortunadamente. Y en este momento ya tenemos en proceso de construcción la primera planta procesadora del estado de trucha. Es una planta pequeñita pero que va a abastecer a este mercado especializado que requiere un producto ya envasado, con etiqueta y que cumpla con los controles de calidad apropiados para su venta. Nosotros somos el sistema producto trucha del estado de Veracruz. Tenemos nuestras oficinas en Jalapa. Por un lado se pueden contactar a través del canal para que nos pasen la información. ¿Qué hacemos? Hacemos varias cosas. Por un lado apoyamos a los productores en todos los trámites necesarios para que sean reconocidos como productores. Por otro lado podemos apoyarlos en la gestión de proyectos. Nosotros no tenemos el dinero para dar proyectos, pero sí los apoyamos en el seguimiento y la gestión de proyectos. Y finalmente les apoyamos también en la parte de comercialización. Les podemos proveer cría, una cría certificada y de buena calidad. Y por otro lado les podemos hacer el acompañamiento para la venta de la trucha. La venta pourra El bienestar La venta 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 De acuerdo al sistema producto trutícola del estado de Veracruz nos brindan un técnico, un biólogo, el cual viene al cuidado de ellas, está al pendiente de que no tengan bacterias, de que no se puedan encontrar alguna especie o alguna enfermedad que pueda dañar a la población. Hace algunos años, dentro de la experiencia que llevamos en esta unidad, el técnico había encontrado, es un hongo que se le produce a la trucha, la cual sí nos costó mucho erradicarla, incluso se tuvo que detener la producción por algún tiempo, en lo que nos lleva a la desinfección de toda la área, incluso los estanques. Es un procedimiento muy caro el desinfectar un estanque, a veces por un mal manejo. Seguimos animados para seguir produciendo trucha, así es. Es recomendable durante el proceso de engorda, proporcionar al cultivo los siguientes cuidados. Seleccionar a los peces por tallas para evitar el canibalismo, proporcionando adecuadamente la ración alimenticia. Emplear un tamaño de alimento adecuado a la talla de los peces, almacenando el alimento en un lugar seco y ventilado. Mantener estricta limpieza del equipo, arte de pesca y estanquería. Vigilar que el flujo de agua sea constante y adecuado. Llevar una carpeta técnica con los datos de las actividades cotidianas y de los registros de los organismos. Si se presentan síntomas de enfermedades y alta mortalidad en los organismos, solicite el apoyo técnico del personal capacitado de la dirección de acuacultura más cercana a su domicilio. La trucha se caracteriza por ser un pez muy delicado. Dentro del manejo, quien nos ayuda a operar en la granja tiene que portar sus botas blancas, tiene que tener un tapete de desinfección, tiene que haber una bodega en la cual están los sustencilios de la trucha, las redes, todos los instrumentos que se manejan dentro de esta unidad tienen que ser desinfectados. Por lo regular usamos cloro, yodo o formolina para hacer la desinfección. La trucha se enferma frecuentemente cuando es cría, ya que nosotros le consideramos que son los rebotes de cambio de clima, ya que ella viene de unas condiciones muy ajenas a las de estas unidades. Al llegar aquí en la unidad acuícola, se encuentra con otros factores, tanto como de clima, como de temperatura de agua, como incluso la calidad también llega a ser un factor, y esto a la cría la llega a estresar y la llega a enfermar comúnmente. De ahí, de esta cría, la asistencia técnica que nos brinda el sistema producto trucha del estado de Veracruz, provee que sea la mortandad o el riesgo más mínimo reducirlo, y el procedimiento dura hasta lo que le llamamos la preengorda, que ya es muy difícil que se enferme, pero aún así su cuidado llega hasta esa etapa. Obviamente llega hasta la etapa final, pero por lo regular termina hasta ahí, ya que en la grande ya es más resistente la trucha. Las características de una trucha de comerciación tienen que ser su cabeza pequeñita, un cuerpo anchito y sobre todo muy extendida, una similar a la mojarra en su grosor, y de ahí su colorcito como arcoíris destacado. La trucha es una de las actividades más bonitas para la familia, yo he tenido la oportunidad de ser la tercera generación, la cual esta experiencia me ha llevado a ver que es un producto de alta calidad, y hoy en día, pues bueno, la trucha además de sus valores nutricionales como el omega 3, el omega 6, pues bueno, es uno de los productos que la verdad ha tenido alto consumo en los consumidores, y me atrevería a decir que tenemos casi un desabasto en la región, porque ya el producto tiene tanta demanda, y nosotros ya no podemos por nuestras capacidades en cuanto a infraestructura, pues no podemos ya crecer con más producción. Y de aquí la comercializamos ya sea en granel, en mayoreo, o incluso a todo público que pueda gustar a venir a comprar las truchas. Bueno, la idea fue de mi papá, señor Macario, Macario Ballesteros Zamora, él fue de esa idea de venir a trabajar aquí con la acuacultura, y pues él me enseñó, estaba muy joven, tenía yo en ese tiempo 28 años, y pues él me enseñó a trabajar, como siempre, desde pequeño que uno enseña a los hijos a trabajar, así él me enseñó a trabajar, y dice vamos a poner aquí una granja, y la verdad que es maravilloso, porque aparte de cuidar el entorno ecológico, pues es divertido, te olvidas de todo problema viendo los peces, dándoles de comer, viéndolos, estando aquí, es desestresante, es una maravilla estar aquí. Ah, mire, el entorno ecológico es muy bonito, si ustedes se dan cuenta, encontramos con hayas, hayas ya grandes, muy antañas, y pues ahí las ve, ahorita estamos casi finalizando el invierno, está muy próxima la primavera, si ustedes ven ya tienen hoja nueva, follaje nuevo, y muy pronto se verá más bonito, más verdusco, más bonito, entonces todo eso hay que cuidarlo, y para quien tenga todo esto, yo creo que debe de preocuparse por el entorno que tenemos aquí, en este bosque mesófico de niebla, es un hermoso bosque, y que es de los muy pocos que creo que ya existen en nuestro país, entonces, vaya, me siento orgulloso, satisfecho, estar trabajando en esta zona, la trucha, me gusta cultivarla, me gusta crecerla, engordarla, cuidarla, en compañía con mi familia, con un trabajador que tenemos aquí, en compañía de todas, tenemos un buen equipo, y vaya, es maravilloso, de aquí salen ingresos, ingresos para el sustento de la familia, para el mismo rancho, el Veracruz agropecuario, es que aprende uno mucho, se enlaza uno bastante, yo aparte de dedicarme a la actividad acuícola, que a mí me dedico a la ganadería, yo soy de los pequeños productores, pero ahí estamos, es una tarea que también en montaña se da el ganado, el ganado Holsten, leche para los niños, queso para la familia, y poquito ingreso para uno, a mis amigos, y a todos aquellos productores que nos ven, en televisión, en la radio, que nos escuchan, pues este, no hay que bajar las manos, en el campo está, yo creo que el progreso del estado, y yo creo que vamos del país, entonces yo creo que todos debemos voltear al campo, y quienes estamos en el campo, debemos exportarnos al campo, ya sea acuacultura, ya sea ganadería, ya sea producción de granos, etc., pero yo creo que hay que cuidar todo el campo, todo el entorno, hay que cuidarlo mucho, y además tenemos un estado rico, muy rico a todo lo largo y ancho, costa, pero aparte de costa, pues tenemos montaña, vegetación, es un estado húmedo, muy verde, el progreso lo tiene todo, entonces nada más es cuestión de quienes nos ven, y quienes nos escuchan a los productores, pues trabajar y trabajar, cuando gusten, claro, cuando gusten, aquí los esperamos, estamos aquí los 365 días del año, aquí estamos, quien lleve gusto de, de reglitar este paisaje, y aparte una trucha. Conocer a don José Ballesteros, y saber que con el trabajo y el esfuerzo aplicado aquí, en el Rancho de la Yerbabuena, ha logrado sacar adelante a su familia, y continuar con la convicción de un sueño, que tiene que ver con producir y aprovechar de forma sustentable, escuchar también el entusiasmo de los biólogos integrantes, del sistema producto trucha arcoiris, es una de las tantas enseñanzas, que nos llevamos en esta ocasión a casa. Hemos llegado al final de esta emisión de Veracruz Agropecuario, y por supuesto queremos agradecerle a usted que nos haya acompañado, y al equipo que trabajó en campo en esta emisión. Las imágenes que usted ve son de la cámara de Horacio Sánchez, gracias a nombre de Manuel Hernández, de Paloma Saleta, esta es una producción de Rubén Cruz, yo soy Gisela Pacheco, y a nombre de todos, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Navegando en alta mar, voy a cantar una sirena, navegando en alta mar, voy a cantar una sirena, y yo me puse a escuchar los versos de una cadena, los versos de una cadena. ¡Gracias!